¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece si comenzamos platicándoles a todos nuestros amigos que en El Salvador existe un comité contra el maltrato de los niños, el cual pidió en una reunión celebrada en la ONU, medidas que protejan a la niñez para evitar que sean los niños más afectados por la violencia en el hogar? Esta comisión exigió que se haga algo por los niños, además de crear instituciones que los atiendan y los ayuden a prevenir estos problemas. Así es, pero algo muy bueno es la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que el número de niños maltratados ha disminuido en los últimos meses. En otra cosa, fíjense que en nuestro país existen 90 empresas que reciclan, o sea, vuelven a utilizar materiales como el plástico, el cual es difícil de destruirse y causa mucha contaminación. Por eso, estas empresas han tratado de utilizar la mayor parte del plástico para fabricar otros productos como calzado, envases y hasta juguetes, ayudando así a que se produzca más el plástico y favoreciendo, por supuesto, al medio ambiente. Además, estas empresas le están dando trabajo a muchas personas y evitan el desperdicio de muchos materiales. Qué bueno que las empresas se preocupan por la ecología, ¿verdad Wendy? Claro, y ahora sí les platicaremos sobre los nuevos descubrimientos científicos de Inglaterra, que se dicen que puede existir vida en el planeta Marte, pero organismos microscópicos. Los científicos encontraron otra roca con materiales orgánicos con más de 180 millones de años, además de otro que actualmente se encuentra en el Centro Espacial de la NASA en los Estados Unidos. Bueno, y hablando de descubrimientos, fíjense que hay unos nuevos descubrimientos sobre la cultura maya. Además de lo que estudiamos en los libros, hay nuevas cosas sobre su arte, de escrituras manuales y hasta la isla artificial que construyeron al norte de Campeche. Bueno, pero aún hay muchas preguntas sobre esta cultura y nuevas cosas por conocer sobre sus piezas que dejaron los mayas. Por eso es muy importante aprender sobre las culturas antiguas que poblaron nuestro país. Así es, y mientras tanto vamos a escuchar a nuestro amigo Jorge Ángeles porque él nos va a hablar un poquito acerca del sol. Vamos a escucharlo. En los tiempos antiguos la gente creía que el sol era un dios. Por lo tanto no sabían las cosas que se saben hoy en la actualidad sobre la materia espacial. Solo sabían que era muy importante para su vida y que su luz ahuyentaba a la oscuridad, a la cual muchos detenían. El sol es una de miles de millones de estrellas que hay en el espacio, la cual tiene un radio de 1.4 millones de metros, la cual equivale a 109 veces el diámetro de la Tierra. No podemos decir que el sol es una estrella muy grande ni muy pequeña y tampoco muy fría ni muy caliente. Por el contrario, desde luego es muy importante para los habitantes que hay en la Tierra. Se piensa que la temperatura de su centro es de 11 millones de grados centígrados y que de su superficie es de 5.500 grados centígrados. Los científicos pueden conocer las características de los gases que hay en la superficie estudiando la luz solar. En el sol también se han observado 61 elementos de los 88 elementos naturales que hay en la Tierra. Lo más probable es que los demás estén presentes. En la actualidad hemos visto que muchas cosas utilizan la energía solar del sol. Cambiando de tema, fíjense que los ojos son una maravilla de la naturaleza, ya que según el investigador Pablo Pacheco, cada uno de ellos está compuesto por 130 millones de células. El investigador dice que hay ojos llamados de cámara y otros compuestos, pero solo los del ser humano tienen estas características. Y algo muy importante es que el ojo sigue cambiando a través del tiempo para poder adaptarse al medio ambiente. Por otra parte, en San Diego, California, los gorilas dieron la bienvenida a Imani, un bebé gorila que nació enfermo hace un año y fue rechazado por su mamá. Pero afortunadamente, Ávila, una gorila de 33 años de edad, se convirtió en su madre adoptiva. Bueno, y ya para terminar, les queremos presentar una cápsula que nos preparó nuestra amiga Priscila a base sobre los juegos. ¡Acompáñanos! Hola, buenos días. Es muy divertido inventar juegos con nuestros amigos. Pues con la imaginación podemos hacer todo lo que deseamos. Podemos jugar a ser la maestra, que por cierto es uno de mis favoritos. Podemos ser también el vendedor del súper, el policía, el artista que más nos gusta y muchos personajes más. Me encanta inventar a mi casa jugar a mi casa, porque así podemos planear muchos juegos y cuando nos aburrimos, pues inventamos otro y seguimos jugando. Yo creo que debemos de inventar muchos juegos que podamos practicar dentro de nuestra casa. Sobre todo porque ya empieza a ser frío. ¿No crees que es buena idea? Hasta luego. Y bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Pero antes queremos recordarles que nos pueden llamar, decir todas sus sugerencias, opiniones y comentarios. Y bien, pues recuerda que el teléfono de tu planeta es el 343-5533. Y ahora sí que pasen un excelente día. Hasta mañana. Buenos días. Todavía falta un poco para la llegada de la Navidad, pero ya empieza a verse nuestra ciudad pinitos, arreglos con motivos navideños y Santa Claus. A mí me gusta mucho la Navidad, porque tal parece que la gente se transforma y se pone feliz. Los niños también nos alegramos, sobre todo por la llegada de Santa Claus, y porque se hacen muchas fiestas, festivales escolares y posadas. Se podría decir que es la temporada más bonita del año, porque todo el mundo está de buen humor. Y todos nos usamos regalos. Hasta luego. Que pasen un buen día. Bueno, ya se nos terminó el tiempo y ya nos vamos. Pero recuerden que mañana estaremos nuevamente con ustedes en tu planeta. Bien, pues antes de despedirme quiero mandar un afectuoso saludo a Vero que hoy cumple años. Felicidades, espero que pases un muy bonito día. Y bien, pues los esperamos mañana, por supuesto aquí en La Fuerza de la Imagen. Hasta mañana. Hasta luego. Hola, buenos días. Nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente, porque hoy les queremos platicar que en el año 2000, México tendrá, imagínense, el telescopio más grande de todo el planeta. También les platicaremos que el invierno es una de las etapas más difíciles para los indígenas de las sierras teromadas de Chihuahua, ya que la temperatura llega a bajar hasta 20 grados bajo cero. ¡Acompáñenos! ¡Estás en tu planeta! ¡Buenos días! Que en México contará en el año 2000 con el telescopio más grande de todo el mundo. El aparato tendrá un diámetro de 50 metros y su ubicación está en el estudio, aunque las opciones más viables son en los estados de Sonora, Baja California Norte y Guerrero. Alfonso Serrano Pérez, director del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, informó que el costo será de 50 millones de dólares con inversión de Estados Unidos y de instituciones mexicanas. Los estudios que se están realizando se enfocan a la composición del universo, desde las galaxias hasta los lugares más fríos del cosmos. Por otra parte, el invierno representa una de las épocas más críticas para los indígenas de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, ya que las bajas temperaturas llegan hasta los 20 grados bajo cero. Por tal motivo, el DIF del Estado implementó un amplio programa asistencial para dar recursos a los tarahumaras. Se repartirán 1.500 despensas mensuales, así como 165 toneladas de maíz y 33 toneladas de frijol. Otro apoyo importante es la repartición de leche a más de 5.000 niños menores de 5 años, debido al alto grado de desnutrición que padecen. También se repartirán cobertores, catres y utensilios en cerca de 1.100 comunidades. En otra cosa, fíjense que 8 de 10 fabricantes de muñecas en nuestro país podrían desaparecer por la introducción de desmedida de muñecas importadas. Las fábricas de más antigüedad son muñecas Elizabeth, Beatriz, Gaby y el proceso de fabricación intervienen miles de mujeres que pintan y visten a más de un millón de muñecas anuales. Por otra parte, después de su participación en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, María José Alcalá se dedica a entrenar a niños menores de 10 años. Los menores forman parte del programa que intenta desarrollar y entre ellos destaca Yurem Rojas, que es un niño de 5 años que empieza a destacar en este deporte. El niño espera llegar a ser como la clavadista María José Alcalá en unos cuantos años más. Por último, les queremos platicar que el programa del Chavo del 8 sigue gustando mucho en algunas ciudades de América Latina. Tal es el caso de Perú, en donde el programa tiene una gran audiencia y ha permanecido en el aire por más de 20 años. Y ahora, para continuar con nuestro recorrido por el Museo Bernabé de las Casas, que se encuentra en el municipio de Mino, Nuevo León, ahora queremos invitarlos a escuchar un comentario sobre la Sala de Historia Regional que nos preparó nuestra amiga María Serena. ¡Acompáñanos a ver a María Serena! Hola, estamos aquí en la Sala de Historia Regional. Aquí hay cosas muy interesantes. Vamos a verlas. En la Sala de Historia Regional se pretende dar a conocer la historia de Minas desde el horizonte prehispánico. Esto es, conocer los distintos pobladores antes de la llegada de los españoles a nuestro país y reconstruir su hábitat natural y cultural, sus costumbres y tradiciones. En esta Sala se ilustra también el periodo colonial y de evangelización, además de la fundación de Minas cuando era nación de San Francisco de Cañas, y el origen de varios de los municipios de Monterrey, Hidalgo, Abazolo, Villa del Carmen y Salinas Victoria. Espero que les haya gustado. Los invito a que vengan a conocer el Museo de Minas. Está muy padre. ¡Hasta luego! Y para seguir con el mismo tema, ¿qué les parece si ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Milushka Tichakki, que nos va a platicar un poco acerca de la sala donde se encuentran algunos objetos que fueron utilizados en el siglo XIX? ¡Adelante! Con tu información, Milushka. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en la Sala 4 del Museo de Minas de Antropología e Historia. Y pues aquí en esta sala se muestran cosas del siglo XIX. Y pues en un momento les voy a platicar un poco más de esto más detallado. Acompáñenme. En esta sala se muestran los principales acontecimientos del siglo XIX partiendo de la Guerra de la Independencia, subrayando la participación de Francisco Javier Minas, de quien se tomó el apellido para poner el nombre al municipio. En esta cuarta sala se da un panorama general del desarrollo del municipio en todos sus aspectos. Bueno, pues amigos, como están viendo, aquí en estas imágenes son cosas ya del siglo XIX y me gustaría mucho que vinieran a verlos, porque podrían aprender qué objetos utilizaban en otro siglo. Bueno, pues ojalá y puedan venir a visitar, porque está muy interesante. Que no se les olvide que mañana les tendremos más información acerca de este museo, donde hay cosas, muchas, muchas cosas interesantes. Bien, pues ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar a nuestro amigo Mauricio Martínez por qué él nos va a hablar acerca del valor que tiene una sonrisa? Adelante, Mauricio. En esta ocasión, quiero hablarles sobre el valor de una sonrisa. Una sonrisa ha sido y será la mejor solución a los problemas o la mejor medicina para todos los males. Una sonrisa no cuesta nada y en cambio da mucho. Enriquece a quien la recibe sin empobrecer a quien la regala. Una sonrisa toma un momento y perdura por siempre en la memoria. Nadie hay que sea tan rico y poderoso que pueda vivir sin una sonrisa. Ni nadie tan pobre que no pueda ser enriquecido por una sonrisa. Una sonrisa brinda descanso al fatigado, entusiasmo al abatido, alegría al triste. Y es la mejor medicina natural que hay contra todas las dificultades. Para terminar, les voy a decir una frase que nos enseña la importancia de una sonrisa. Hay seres tan cansados en la vida que ya no pueden otorgar sonrisas. Démosle a ello una de las nuestras. Porque no hay nadie que las necesite más que aquellos que ya no pueden ofrecer una. Muchas gracias. Gracias Mauricio. Y bien pues prácticamente ya nos vamos. Pero antes de despedirnos queremos recordarles que además de escribirnos, también nos pueden llamar a Tu Planeta para decirnos todas sus sugerencias, opiniones, comentarios y todo lo que ustedes quieren aportar al programa Tu Planeta. Y el teléfono de la fuerza de la imagen es el 343 55 33. Y ahora sí, ya nos vamos. Que tengan un muy buen día. Bye bye. ¿Qué es la actividad? La actividad se planeó dentro del programa Alas y Raíces a los Niños del Consejo Nacional para la Cultura y la Salta. Por último queremos platicarles que en la ciudad de Chetumal, en Quintana Roo, hay un grave problema con la construcción del sistema de drenaje. Esto se debe a que alguna gente opina que este sistema no es muy eficaz que digamos, ya que los desechos van a parar directamente a la bahía de Chetumal y que se produce una gran contaminación, es muy grave y ahuyenta y pone en riesgo a las especies animales y vegetales de esta región. Ojalá que las autoridades analicen la situación y tomen las medidas necesarias para que no vaya a haber después un grave problema con la contaminación en esta zona. Cambiando de tema, ahora queremos platicarles algo muy padre. Fíjense que el equipo de colaboradores de Tu Planeta fueron de visita al municipio de Mina, Nuevo León y se encontraron con muchas cosas muy interesantes y que empezarán a contarnos a partir de hoy. Por lo pronto vamos a escuchar a nuestra amiga Priscila Vázquez que nos habla acerca del municipio de Mina. El municipio de Mina se localiza en la región central al norte del estado. Colina con los municipios de Bustamante, García, Vialdama, Salinas Victoria e Hidalgo. En Mina y Nuevo León se encuentra un lugar llamado Boca de Potredillos. El cual se encuentra a 45 kilómetros al noreste de la ciudad de Monterrey. A esta región se le conoce también como el Valle de los Salinas por el río del mismo nombre que hay en este municipio. El clímax de Mina es templado en las partes más o menos altas y muy cálido en las partes bajas. Las lluvias se inician en el mes de mayo y permanece hasta octubre. Y los meses más calurosos son julio y agosto. Los lugares más sobresalientes de Mina son los ejidos Espinazo, Presa de Mula, Remotos, San José de la Popa, Congregación, Carricitos, Boca de Potredillos, San Antonio de Arista y Puerto Luis, entre otros. Bien, pues ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Milushka Dijatsky porque ella nos va a hablar un poquito acerca del Museo de Bernabé de las Casas. Y este museo pues tiene cosas muy interesantes, es muy bonito y además se encuentra ubicado en el municipio de Mina, Nuevo León. Adelante Milushka. El nombre de este museo viene de uno de los primeros pobladores de Nuevo León, particularmente del Valle de Salinas, Don Bernabé de las Casas. El Museo Bernabé de las Casas se localiza en la esquina noreste de la calle Morelos y su ubicación es de fácil acceso para sus visitantes. El edificio es una construcción del siglo pasado y de anchos muros y techos elevados de tipo español, con un patio central y con habitaciones a su alrededor. Cuenta también con un solar al fondo y un vestíbulo en la puerta principal. ¿Qué les pareció? Se ve muy interesante, ¿verdad? Bien, pues prepárense porque a partir de este momento les estemos platicando mucho más acerca de todo esto. Por lo pronto vamos a escuchar a nuestro amigo Mauricio Martínez que nos habla acerca de algo que nos da mucho aflojer hacer la tarea. Vamos a escucharlo. Como todos sabemos, una de nuestras responsabilidades de nosotros los niños es asistir diariamente a la escuela. En ella tenemos la oportunidad de adquirir conocimientos que nos ayudarán a forjarnos como hombres y mujeres de provecho para el día de mañana. La escuela nos da una sola responsabilidad para realizar en nuestra casa, y esa es la tarea. Para muchos de nosotros es muy difícil cumplir con ella, ya que a veces tenemos flojera. Nos sentimos cansados o simplemente preferimos salir a jugar o ver la televisión. Y está bien, pero antes tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Me gustaría animarlos para hacer siempre con entusiasmo la tarea, ya que es el esfuerzo y los conocimientos que adquirimos este día en la escuela. Y además, es la clave del éxito de nuestro año escolar. Y a fin de cuentas, es uno de los escalones que debemos de subir para lograr lo que siempre hemos soñado. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, pues ya nos vamos. Los esperamos mañana en Tu Planeta, a la misma hora y por el mismo canal. Oye, pero que no se te olvide que ayer cumpleaños nuestra amiga Milushka Tiziatzky, nuestra compañera Milushka, y pues hay que mandarle unas mañanitas muy, pero súper mexicanas, ¿no? O a la de tres. Una, dos, tres. Tapo verde eres tú. Tapo verde eres tú. Tapo verde, sapo verde, sapo verde eres tú. Muchas felicidades. Esperamos que hayas pasado un súper día. Pues este, que fue ayer, el día de tu cumpleaños. También quiero mandar unos saludos a Dores y a Vero, que en este momento nos están viendo. Y bien, pues los esperamos mañana, por supuesto, aquí en La Puerta de la Imagen. Bye, bye. Monterrey presentó un software que contiene información que nos va a ayudar a tomar conciencia sobre la importancia que tiene La Puerta. También nos platicaremos que muchas escuelas del Distrito Federal no cuentan con salones para tomar clases. ¡No se vayan! En un momento comenzamos. Buenos días. Estás en Tu Planeta, el noticiero infantil de La Fuerza de la Imagen. Te diremos lo que tú necesitas saber de noticias y de información en general. Quédate con nosotros. Hola, buenos días. ¿Cómo me refiero? Con mucho frío, ¿verdad? Hola, ¿qué tal de frío? Pues, ay, hace mucho frío y nos da mucha flojera levantarnos, pero lo bueno es que ya es viernes y mañana estaremos muy tranquilos acostados viendo Tu Planeta. Así es. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos y les platicamos a todos nuestros amigos que Aguedrenaje de Monterrey presentó un software que contiene información sobre la cultura del agua? Con esto nos enseñarán a tomar conciencia sobre la importancia del agua y nos dirán los pasos para seguir, para cuidarla y aprovecharla al máximo. Pero, ¿qué les parece si mejor vamos a escuchar un pequeño reportaje que nuestros amigos de Tu Planeta nos prepararon sobre esto? Buenos días. Nos estamos en el auditorio de la Biblioteca Magna de Solidaridad y estamos aquí con la maestra Rosy Leal y la licenciada Betty Serga. Buenos días. Buenos días. Primeramente, quisiera preguntarles, ¿por qué le denominaron este programa de software Cultura del Agua? Bueno, se ha denominado Cultura del Agua porque es un programa que ha venido realizando los servicios de aguedrenaje a lo largo de 10 años. Cultura del Agua para nosotros es educación. Dar a conocer a toda la población, específicamente la niñez, de la importancia que tiene para nosotros este elemento tan importante para nuestra vida. ¿Quién realizó el software? Bueno, toda la información básica del agua, nosotros la proporcionamos. La Secretaría de Educación respaldó a nivel didáctico toda la información de tal suerte en que este material lo entendieran, lo comprendían muy bien los niños, pero nos hicimos apoyo de una empresa especializada en realizar softwares educativos que permitan que los niños, a la vez de tener un conocimiento de este elemento, puedan ellos interactuar con una computadora y así mismo que sea un poco más divertido y no nada más una clase. Entonces el objetivo de esta campaña es hacer que los niños aprendan y que se diviertan al mismo tiempo. Sí, de eso se trata, o sea, de ir fomentando desde pequeños en la niñez el valor, la importancia que tiene el agua para la vida, el sostenimiento y el desarrollo hacia el futuro. Tratar de hacerlo en una manera más didáctica, de fácil aprendizaje, tratar de utilizar estas herramientas que pues en la modernidad son muy buenas. De hecho, pues nosotros tratamos de que todos los niños conozcan y sepan de lo importante que es el agua para nosotros, en nuestro estado donde el agua es escasa, pues los problemas son cada vez mayores. Sentimos que a través de estos programas con computadora, pues tendrán esa oportunidad de interactuar, aprender, tanto dentro de, como mencionábamos ahorita, de la formación de la escuela misma, como de un elemento importante, un valor para ellos es resaltar la importancia que tiene el agua para nosotros. Bueno, muchas gracias, esperamos que les haya gustado. Por otra parte, la mayoría de las escuelas públicas del Estado de México carecen no sólo del material necesario para trabajar, sino que no cuentan con los salones para tomar clases. A pesar de que se cuentan con los terrenos para la construcción de las escuelas, las autoridades municipales no hacen caso de esta situación. Esto es un grave problema, ya que tampoco los padres de la familia pueden pagar la construcción de las escuelas, ya que carecen de recursos. En otra cosa, les diremos que a causa de la fuerte devaluación del peso frente al dólar, la venta de motocicletas ha caído considerablemente. Los precios de las motocicletas van desde $1,500 hasta $23,000 dólares, dependiendo del modelo. Aun cuando las motocicletas son más baratas, porque ahorran mucha gasolina y el mantenimiento también es más barato, los mexicanos solamente no pueden comprarlas por su alto costo y prácticamente llegan a ser un artículo de lujo. Fíjense, amiguitos, que la vida resulta ser muy difícil para algunas personas, tal es el caso de los pepenadores, quienes sobreviven con apenas $10 pesos diarios. Se calcula que el 80% de las viviendas de los pepenadores está en completo deterioro y no se cuenta con los utensilios necesarios para tener una vida cómoda. Bien, pues eso es toda la información. ¿Qué les parece si para seguir con las cápsulas informativas sobre el Museo Bernadette de las Casas, que se encuentra en el municipio de Divina, vamos a escuchar a nuestra amiga Priscila Bastos, que nos va a hablar acerca de la Sala del Fidencismo. Acompáñenos a ver a Priscila. Hola, amiguitos. Estamos en la Sala del Fidencismo. Acompáñenme a hacer un recorrido. En la Cuarta Sala hay un espacio dedicado al Fidencismo. Desde la segunda década de este siglo, se dio este hecho social y religioso en la comunidad del ejido de Espinazo, Nuevo León. Este lugar se convirtió en un centro de curación de un joven procedente de Irámoco, Guanajuato, José Fidencio Constantino Cíntora. Fue tanta la fama del niño Fidencio que hasta el presidente frutarco Elías Calles fue a consultarlo y se convirtió a su tratamiento. El niño Fidencio estuvo en el ejido de Espinazo hasta el año de 1938, cuando murió. Hasta la fecha, muchas personas enfermas acuden a este ejido para que las casitas del niño Fidencio las cubren. Los invito a que vengan a ver algo más de este personaje que es el niño Fidencio. Gracias Priscila. Y recuerden que todavía tenemos mucha más información acerca de este tema tan interesante. Bueno, pues ya nos vamos. Esperamos que salgan bien abrigados, no te vayan a enfermar porque está haciendo mucho frío. Hasta mañana. Que tengan un súper día, aunque haga frío. Bye, bye. Hola, buenos días. Qué bueno que nos acompañan hoy sábado, último día del mes de noviembre. Porque hoy les platicaremos que las exportaciones del mango en nuestro país han dejado una ganancia, imagínense, de 130 millones de dólares. También les platicaremos que los juegos de té han logrado suficir gracias a su bajo costo. ¡Despierta! El primer momento comenzamos. Buenos días, estás en Tu Planeta, el noticiero infantil de la Fuerza de la Imagen. Te diremos lo que tú necesitas saber de noticias y de información en general. Quédate con nosotros. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal de sábado? Esperamos que muy bien. Hola, ¿qué tal de sábado? ¿Cómo les estoy? Muy bien, gracias y muy contento porque ya mañana va a ser diciembre y a nosotros nos emocionan mucho las fiestas que se celebran en estas fechas. Así es, ¿y qué te parece si comenzamos? Y pues les platicamos a todos nuestros amigos de casa que 130 millones de dólares suman las exportaciones del mango mexicano a mercados extranjeros. Y esto es porque vendieron 36 millones de cajas de mango a países como Estados Unidos, Canadá y Japón. Aunque el mango es originario de la India, en México se ha dado muy bien y los productores de nuestro país dominan el 35% del mercado mundial. Los principales estados productores de mango son Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Nuevo León, Jalisco y Campeche. Por otra parte, déjenme contarles que debido a su bajo precio, los juegos de té para las niñas han logrado sobrevivir a la crisis financiera. Actualmente existen dos fábricas grandes a nivel nacional que se dedican a la elaboración y el diseño de los juegos de té infantiles. En otra cosa, fíjense que decenas de niños y adultos chinos celebraron el cumpleaños del oso panda más viejo en cautiverio en todo el mundo. La celebración se llevó a cabo de manera tradicional, con música, aplausos y un pastel para el amor homenajeado. Y así el oso panda más viejo en cautiverio festejó su super cumpleaños con sus cuidadores y pueblos que visitaban este zoológico. ¿Qué les parece si ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Jorge Ángeles que nos va a hablar acerca de la Sala 5 del Museo Bernabé de las Casas que se encuentra en el municipio de Mino, Nuevo León? ¡Acompáñenos a ver a Jorge! En esta sala se busca recrear la vida y las costumbres de la gente que vivió en el siglo XIX por medio de una adaptación de los objetos de la vida cotidiana. Ahí podemos ver los utensilios de la cocina mexicana tradicional, como son las bateas, canastas, filtros de agua, mesas y jarros. También podemos ver una tienda del siglo pasado, con sus pesas, moldes para piloncillo, moldes, gabinetes, lecheros y muchas cosas más. La intención de esta sala es que nos demos una idea de la manera en que vivían nuestros antepasados. Desde el Museo Bernabé de las Casas, Jorge Hernández Ángeles Ramírez. Gracias, Jorge. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar a nuestra compañera Mirushka Tichapiti, que nos va a hablar acerca de la ecología y la importancia de cuidar el medio ambiente? ¡Adelante, Mirushka! Nuestro medio ambiente es muy importante, porque es donde vivimos y crecemos. Si nosotros no cuidamos los lugares que nos rodean, que son los que forman nuestro sistema ecológico, entonces, ¿quién lo hará? Cuando crezcamos, nosotros seremos los que tendremos mucho o poco oxígeno para respirar, y también viviremos en un lugar de limpieza o de suciedad, según nosotros mismos lo hagamos. A veces, las personas piensan que la ecología es solamente poner la basura en los botes o en las bolsas, o simplemente creen que por tirar un minúsculo papel no va a pasar nada. Tenemos que cuidar siempre nuestro sistema ecológico. Aunque seamos chicos, tenemos que hacerlo desde ahorita, porque son miles de personas las que, por ejemplo, aquí en Monterrey, arrojan basura al piso. Entonces, al final, resulta que millones de personas en el país, las que tiran latas, papeles, botellas y comida al suelo, pues los tiran y piensan que no va a pasar nada. Pero se equivocan, porque vivir en un ambiente sucio nos hace sucios todo el tiempo, nos enferma por todos los microbios que se reproducen y nos hacen descuidados con nuestro propio ecosistema. Así que, a cuidar la ecología, a cuidar nuestro planeta. Gracias, mi Luzco. Bueno, Wendy, ¿qué te parece si le leemos a nuestros amigos el fax que nos llegó? Claro que sí, Pepe. Este fax nos lo envía la señora Julieta E. Guarneri de Aldape. Pues en este fax, muchas gracias por mandárnoslo. Nos dice lo siguiente. Te enviamos una afectuosa felicitación a todo el equipo de niños de Tu Planeta. Gracias. Por el entusiasmo y profesionalismo con el que participas. Y con mucho cariño, felicitamos muy especialmente a Mauricio Martínez por haber ganado el primer lugar en el concurso de oratoria del Liceo de Monterrey. Muchas felicidades. También dice una nota y dice, Los vemos diariamente. Ojalá que puedan poner este excelente programa en horario vespertino, ya que es muy interesante y sobre todo que lo podemos disfrutar en familia. ¡Ah, Wendy! Felicidades. Muchas gracias. Fíjense, amiguitos, que Wendy ganó el primer lugar en el Foro Infantil Estatal de Educación Física. Gracias. Bueno, ya nos vamos. Y queremos recordarles que nos pueden llamar a Tu Planeta y decir todo lo que quieren que se vea en Tu Planeta. Y recuerden que el teléfono de la fuerza de la imagen es el 343-5533. Y bien, pues ahora sí que pasen un excelente y súper fin de semana. Aprovechen para ir a visitar el Museo de Mina. Está muy padre. Les prometo que se van a divertir. Hasta el lunes. Bye, bye. ...ventiva antidrogas, que tiene como objetivo disminuir los índices de drogadicción en los niños que tienen este problema. El grupo que va a apoyar a estas acciones está formado por policías que pretenden dar pláticas y terapias a niños que tienen este problema acompañado de sus padres en sus escuelas primarias y secundarias. El programa implementado está funcionando de manera permanente. Y fíjense amigos que en Londres el Parlamento Británico hizo una propuesta para introducir un programa de control electrónico a través de una pulsera en niños menores de 10 años que hayan cometido algún delito. Este sistema ya se usa en los Estados Unidos y lo que pretende es controlar los movimientos de los niños para que no vuelvan a cometer delitos. Y cambiando de tema, ahora les platicaremos que en los últimos 10 años han desaparecido 80 empresas fabricantes de confeti. El confeti es un producto elaborado con papel y pinturas y se vende mucho en los meses de diciembre, enero y parte de febrero. El confeti que se produce en nuestro país se exporta a Estados Unidos y Centroamérica. Las grandes fábricas de confeti se encuentran en el Estado de México y en el Distrito Federal pero se cree que es un producto que está a punto de desaparecer debido a la falta de interés en este producto en las nuevas generaciones. Por otra parte, fíjense que el oso polar es uno de los carnívoros más grandes de la familia de los osos. Ellos habitan en regiones nevadas pero se adaptan muy fácilmente a otros climas. El oso polar se caracteriza por su piel gruesa que los protege del frío y su gran fuerza y la habilidad que tienen para nadar y recorrer grandes distancias. El macho es más grande que la hembra y llegan a pesar hasta una tonelada aunque su peso promedio es de 750 kilogramos. Su alimento preferido son las focas ya que su cuerpo requiere de una gran cantidad de grasa y las focas se lo proporcionan. Bueno, para continuar con las cápsulas históricas sobre el Museo del Obispado ahora queremos invitarlos a escuchar a nuestro amigo Jorge Ángeles ya que él nos va a platicar un poco sobre el casco y la espada que se encuentran en este lugar y que se cree que fueron de Martín de Zavala. Vamos a escuchar a Jorge. Este casco y espada pertenecieron probablemente a Martín de Zavala que fue gobernador hace unos 350 años. Cuando Martín de Zavala llegó a nuestra ciudad esta se llamaba Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey aunque solo constaba de unas cuantas casas hechas de paja y carrizo. Los ataques de los indios eran frecuentes y peligrosos y hacían de la vida muy insegura y peligrosa por lo cual deberían estar muy alerta. Se dice que Martín de Zavala fue constructor del Nuevo Reino de León ya que cuando llegó en 1626 la vida era muy insegura pero cuando murió en 1664 el Nuevo Reino de León ya estaba establecido y seguía progresando. Además de ser un hombre muy culto también de joven estudió en las mejores universidades de España. Entre sus colaboradores estaban el general Alonso de León y Juan Bautista Chapa que escribieron la primera historia del Nuevo Reino de León hacía 300 años. Gracias Jorge, estuvo muy interesante tu comentario. Bueno, nosotros ya nos vamos, ya se nos terminó el tiempo pero recuerden que nos pueden, además de escribirnos y llamarnos también nos pueden mandar sus fax para que nos digan todas sus sugerencias, comentarios, opiniones, aportaciones todo lo que ustedes quieran decir del programa Tu Planeta. Y el teléfono del fax es el 380-4083 y 380-4084. ¡Hasta mañana! ¡Que se la pasen súper! Hasta mañana. ¡Gracias!